Amigos de Lógicamente, hoy les quiero hablar un poquito más del proyecto de las gallinas ponedoras. ¿Cómo puede influir satisfactoriamente en los ingresos de nuestra granja? Acá, en este galpón, tenemos, o hay, porque no son mías, ya le voy a presentar al dueño de las gallinas, que es el señor de la avicultura, el duro de las gallinas. Aquí hay mil, estas mil gallinas están en proceso de iniciar la producción. Esas gallinas fueron compradas de 16 semanas, porque hay dos posibilidades para tener las gallinas. Una, la primera posibilidad, es nosotros mismos comprar las pollitas y cuidarlas desde pequeñitas. Digamos que nos vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero, porque si hacemos el cálculo, va a ser mucho más económico, pero tenemos la desventaja del tiempo, porque tenemos que cuidarlas durante casi cinco meses, hay que ponerle las vacunas, la alimentación y el riesgo que se nos enfermen o el riesgo que haya algún problema. La otra opción es comprarlas ya grandes. Hay granjas especializadas que se dedican exclusivamente a levantar las pollitas, y no las venden cuando ya están de 16, 17 semanas. Por lo general, este tipo de gallinas empiezan su proceso de postura a las 18 semanas. Es decir, que a las 18 semanas se están empezando a poner. De ahí en adelante, dependiendo del cuidado que tengamos con las gallinas, dependiendo si se enferman, dependiendo las vitaminas, las vacunas, dependiendo de todos esos factores, las gallinas pueden estar produciendo huevos hasta por 20 meses, han llegado a producir hasta dos años, que es una muy buena producción. Cuando ya el promedio de postura se baja mucho, ya que empieza a no ser rentable, en ese momento ya son gallinas que se deben sacar, pero mientras tanto ya se van reemplazando por otras. Entonces, vamos a ir a ver qué nos dice el dueño de las gallinas y qué nos cuenta sobre estas gallinas, cuánto tiempo llevan, cuánta alimentación les da y qué cantidad de comida les dan. Entonces, el señor se llama Alejandro, él es el dueño de las gallinas. Lo vamos a saludar y le vamos a preguntar cómo va si todos estos huevos son de esas gallinas, porque se ven hartísimos, se ven hartos. Y aquí están en el proceso de limpiarlos, también vamos a ver por qué se limpian los huevos, cómo se clasifican y todos esos detallitos, que para muchas personas pueden ser obvias, pero para nosotros, que estamos en el inicio del proceso, son desconocidas. Buenos días, Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, sí, señor. Felicitarlo por estas gallinas tan bonitas. Ya me contaron que están empezando a poner, que ya están produciendo huevitos. Entonces, ¿usted qué nos puede contar aquí para los amigos de Vive Lógicamente? ¿Qué recomendaciones y qué les diría a ustedes a las personas que quieren iniciar con un proyecto de gallinas ponedoras? Bueno, pues estas gallinas que están viendo a continuación, ya están cumpliendo el día de... De ayer cumplieron 19 semanas con nosotros, es decir, ya llevan una semana de postura. Ahorita el porcentaje de postura está sobre un 27%, es decir, más o menos 270 gallinas están poniendo. Pues es donde empieza a salir todo el huevo tipo C, el huevo pequeño, pero es el huevo más nutritivo de la gallina. Pues en este lote hemos tenido tan solo, se nos ha muerto una gallina, o sea que ha sido un lote muy bueno. Un lote que se ha mantenido muy bien. El objetivo es que entre la semana 20 y 21 esté el nivel de postura, es decir, que estemos sobre el 90, 92% de postura. Bueno, lo que decía Manuel, hay que tener mucho cuidado aquí en adelante, que hay que tenerles luz a las gallinas. Es indispensable ponerles luz para que las gallinas se acostumbren a colocar en los ponederos, para evitar que comiencen a colocar en el piso y que salga bastante huevo sucio. Y pues tener cuidado, mantenerlas bien alimentadas, que no les falte el agua, que no les falte la comida, para así tener una excelente producción. Muchas gracias Alejandro. Y cuéntenos una cosa, ¿cuánta comida se les da a estas mil gallinas? ¿Cuál es el promedio de comida que usted les da? Bueno, en estas gallinas estamos manejando el promedio de 110 gramos por gallina, es decir, estamos hablando de dos bultos y medio, dos bultos y tres cuartos de comida. Se está manejando, es una comida que tiene bastante nutrientes, en eso hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que cree que echarles y echarles comida, pues es bueno, no es bueno, debido a que si la gallina se engorda bastante, pues el huevo va a empezar a salir en un tamaño mucho más pequeño. Entonces, todo esto existe por gramajes, esta comida viene para un gramaje por lo frío de 110, en tierra más tibia se utilizan 105 gramos, entonces pues estamos utilizando 110 gramos por gallina. Ah, listo, muchas gracias. ¿Y por qué limpian los huevos? ¿Qué les hacen ahí? No, pues aquí se está haciendo, es como el trabajo de quitarles la pluma, de quitarles como el polvito y eso, porque pues gracias a Dios, debido al cuidado que se tiene con la gallina, como ustedes pueden ver, el huevo pues sale bastante limpio, no es ese huevo sucio que uno tiene que estar limpiando, que sale con popó o sale con algo que puede contaminar el huevo, si no es un huevo que simplemente se hace la rutina de quitarle lo que es el acerrín y las plumas para que el huevo vaya en perfectas condiciones. Qué bueno Alejandro, muchas gracias. Respecto a que los huevos salgan limpios, tiene que ver mucho con el tema de enseñar o que las gallinas se acostumbren a poner en los ponederos, porque hay algunas gallinas que ponen en el piso, en el acerrín o en la cascarilla, y pasan las otras gallinas, pisan los huevos y ahí es cuando sus huevos salen sucios, o sea, hay que empezar a limpiarlos y se gasta mucho tiempo. Para eso es muy importante, desde antes que las gallinas vayan a empezar a poner, tenerle los ponederos ya instalados, que sean ponederos suficientes, que alcancen las gallinas, pues todas no van a poner al tiempo, pues tampoco queremos decir que si son mil gallinas vamos a tener mil ponederos, no, pero sí tener suficientes. Digamos que para este galpón tienen cuatro ponederos de a 36, o sea, tienen 36 ponederitos cada uno, quiere decir que más o menos hay para poner 100 gallinas al tiempo. Entonces, debemos instalárselos antes y ponerles unos huevitos, o pues no tan recomendable huevitos en los ponederos, porque de pronto si vienen de otro galpón, ese es otro factor muy importante que debemos tener en cuenta, y es que no puedan llegar enfermedades, entonces se le pueden poner esos unos pimpones y eso lo que se hace es que incentiva que las gallinas pongan en los ponederos. Lo otro es recoger los huevos a tiempo, no nos podemos dar el lujo de decir, ah, es que yo recojo huevos por la tarde, y yo no, hay que estar pendiente y dependiendo, si las gallinas se empezaron a acostumbrar a poner, digamos que se les prende la luz a las cuatro de la mañana, entonces ya se levantan a lo que ven claridad, comen y van y ponen, y digamos que por lo menos a las cinco y media de la mañana ya debemos estar haciendo la primera recogida de huevos, porque si dejamos hacerlo para las siete, ocho de la mañana, ya en los ponederos hay diez, quince huevos, y las gallinas van a empezar a romperlos, ese huevo que se rompe, se perdió, y adicional ese huevo va a ensuciar otros huevos, que nos va a tocar ponernos a limpiar, y eso va a ser tiempo que vamos a gastar. Entonces digamos que la primera recogida que la hagamos a las cinco y media de la mañana, por lo menos a las ocho de la mañana debemos estar haciendo otra pasadita recogiendo los huevos, y si las gallinas están levantadas desde temprano, podemos decir que entre las diez y once de la mañana ya han puesto todas, entonces una sola persona ya a las once de la mañana, digamos que ya está con tiempo suficiente para hacer otras cosas en la granja, ya mientras tanto ha limpiado los huevos, los ha clasificado, ha dado comida, ha revisado los bebederos, hay que lavarlos, desinfectarlos, tenerlos todos muy bien, bien cuidaditos para que las gallinas estén en muy buenas condiciones. Entonces, algunas recomendaciones que se deben tener, lo que yo veo, he visto porque pues las gallinas no son mías, pero si las tenemos aquí en la granja, es que el negocio es rentable, el negocio es bueno, y es una forma interesante de recibir buenos ingresos para la familia, mil gallinitas le dan una muy buena entrada a una familia en la granja, y este trabajo lo pueden ayudar a hacer la esposa, los niños cuando lleguen de la escuela pueden ayudar a limpiar los huevos, pueden ayudar a lavar los bebederos, antes de ir a la escuela también pueden ayudar a recoger los huevos, es un trabajo que se puede hacer en familia, y es un trabajo muy bonito, entonces si alguien quiere iniciar con el proyecto, yo pensaría que es una buena opción, si se necesitan algunos recursos importantes, en un video anterior hemos hecho un cálculo de cuánto se va, cuánto dinero, pesos colombianos se necesitan para iniciar con el proyecto, entonces ahí en nuestro canal y en la descripción del video, les voy a dejar el link para que vean el video, y cualquier cosa en la que les podamos aportar, con mucho gusto estamos para eso, como siempre les recordamos que no somos expertos veterinarios, que no las sabemos todas, en cuanto a las gallinas, les podemos contar en base a la experiencia que se ha tenido, y en base a los resultados también, se les puede contar de los errores que se han cometido, un error fatal, fatal en esto, es que se nos inunde el galpón, y que se llegue a mojar la cascarilla, es gravísimo porque pasan muchas cosas, puede haber infecciones, el olor es feísimo, nos toca ponernos a sacar toda la cascarilla, y reemplazarla, y eso pues plata que se pierde, además el huevo sale sucio, se pueden morir las gallinas, entonces todas esas cositas hay que prevenirlas, antes de iniciar, dejar muy bien las conexiones de agua, muy bien conectado eso, bien asegurado, con pegante, con silicona, con abrazaderas, para que los bebederos, no se vayan a desconectar, porque es muy frecuente, que nosotros lo que hacemos, es que traemos y conectamos, y ahí como en el momento, vemos que quedó como bien, no pasa nada, pero después cuando empiezan a coger un poquito de presión, o las gallinas se paran sobre los bebederos, y imagínense, una noche regando agua, en un galpón, de un solo bebedero, eso es fatal, entonces amigos, de lógicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy, no olviden como siempre, seguirnos en nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, dejar sus comentarios, y sobre todo, empezar a ser parte de la solución, y no parte del problema, entonces nos vemos en una próxima oportunidad, chao, chao.